El volcán de Parangaricuipirimícuaro se quiere desparangaricuipirisguasiresar Y el que lo desparangaricuipiricuarizare será un buen descuarizador El amor es una locura que solo el cura la cura Pero el cura que no la cura comenta una locura Estoy aquí Tres tristes tigres trabajan Tragaban You can do the one in English if you prefer That's probably worse The tutor who tutored the looter How about you try singing it? Would it be better? The tutor who tutored the looter Try to tutor, to tutor, to the toot Say the tutor to the tutor Is it easy, is it easier to tutor, to tutor, to tutor, to tutor Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal En tres tristes trastes Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal En tres tristes trastes El amor es una locura que solo el cura la cura Pero locura que locura comete una locura Boom Preferirías no usar ningún tipo de social media por un año o comer media cebolla cruda todos los días por un año? Me encanta Saboya Pero iría un año sin los medios sociales porque tengo amigos conmigo Preferirías que te saliera el grano más grande de tu vida en la frente un día antes de una primera cita o un día antes de tu primer concierto? Un día antes de mi primer concierto ¿Y por qué? Porque el concierto sabe, no sé, pero después de la primera cita bajo el puerto Los quiero mucho a todos mis fans, aquí sigo Preferirías que tu próxima presentación como solista en la banda incluyera una coreografía de ballet clásico o un striptease? Ballet clásico A ver y enséñanos Primera posición Ajá Grand Plié Realmente hice ballet Y eso fue Realmente bien Preferirías perder a todos tus seguidores en Instagram en un día o comer un jalapeño? Bueno yo no quiero perder a mis seguidores, el jalapeño se come otro día Entonces, ¿qué preferirías hacer? Me comería el jalapeño No me gustaría perder a mis seguidores Me comería el jalapeño ¡Oh Dios! Es como lo que estaba haciendo Me iba a morir esta noche, eso es Preferirías dejar de cantar un año o vestirte de rosa todos los días por un año? Creo que me he visto de rosa Creo que sí, no porque yo no puedo dejar de cantar, eso es algo que llevamos Preferirías llevarle serenata a la chica que te gusta y que salga de su casa con el novio O entregarle tu celular a tu mamá con todos tus paswords Está difícil, ¿verdad? La chica ¿Qué tanto escondes en tu celular? No, nada, nada Tenemos un comentario de una fan, se llama Caro Álvarez y dice No me asombraría ver a Aarón en unos años siendo el mejor rapero del mundo ¡Oh! Gracias, eso espero, voy a dar todo a trabajar a lograr eso ¿Qué mensaje le tienes a tus otras fans? Que espere mi cara por todos los lados Entonces yo te tengo una pregunta aquí de Ariadne Durante ¿Cuándo fue tu primer beso? Ariadne Durante, nunca he tenido mi primer beso ¡Oh! ¡Eso es verdad! ¡Oh! ¡Uh! Lo quiero muchísimo Te tengo un comentario, una pregunta de Soyla Morena que pida que describas a tu chica ideal Bueno, creo que tiene que ser inteligente Inteligente, ok Tiene que ser amable Amable Y ese es como yo, con un corazón que no le cae en el pecho Dicen Torres, ¿quieres saber cuánto mides? Mido 6'3 Te tengo una pregunta de parte de Jenny Y Jenny pregunta ¿Qué es lo primero que le besa a una chica y cuántas novias has tenido? Creo que lo primero que veo en una chica Primero que sea más chiquita que yo Y el carisma, que sea alegre, que extrovertida, que no sea tímida, tan loca, pero que sea con alguien con quien conversar ¿Cuántas novias has tenido? He tenido, a ver No es una chica Ajá ¡C***!